El Pato Pánfilo ¿Cómo que qué soy yo? Yo soy el ventriloquo ¿Y yo qué culco tengo? Oh, Pato Sin mí no hablas Y sin mí no cobras Oh, Pato ¡Batito! ¿Qué caso? ¿Qué caso? Ah, ya vi que viene usted de los Pumas, ¿verdad? Sí Sí le dan a los Pumas, niños En casa A ver, aquí En Plaza de Pumas ¿Le ganan los Pumas? ¡No! Te van a dar pamba ¡Ay, no! ¿Quién le gana chivas? ¡No! ¿Quién le gana atlas? ¡No! ¡Súbele, súbele! A ver, diles algo a los del Atlas Sí Sí A los del Atlas que le queden a Santa Claus Un canquienato que el otro año Oiga, Patito ¿Qué caso? Yo lo veo muy alto ahora, eh Ay, yo lo veo muy sacado Oh, Pato A ver, quiero que le dé una porra bonita A ver, a todas las niñas y niños en casa ¡Niñas! ¡Niños! ¡Ana, niño! ¡Ana, niño! ¡Ana, niño! ¡Ana, niño! ¡Niñi! ¡Ay! ¡Niñiñas! ¡Y los niños! ¡Corte, corte! ¿Qué corte? A ver, espérate A ver, ¿qué pasó? ¡Se me cortó un ojo! ¡No! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Escale! ¡Esa mano, árbitro! ¡Esa mano, árbitro! ¡Ándale, pues! ¡Ahora sí! Bueno Oye, Patito A ver Ahí está Yo quiero Que te despidas Ok Este fue su chiscazo Diviértete ¡Yahí! 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 ¡Yahí!